como pueden ver toda esa parte esta doblada en la esquina esta bien pero de aqui de ahi miren toda esa parte hasta aca aca esta bien de aqui esta doblada hacia adentro si no quitamos hacemos todo esto no podemos ver bien el daño vamos a seguir jalando ahorita voy a poner lo voy a jalar de aca lo voy a jalar a ver a ver que tanto despega y si no voy a empezar a cortar y jalar lamina por lamina y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Después de estar trabajando un rato Le pusimos la puerta Me parece que ahí va todo pero algo que me di cuenta es que le falta Aquí se mira bien Acá le falta jalar Falta jalar la viscera de perrugas No la he jalado, se mira bien pero... Voy a pensar si ven Abajo está bien Arriba le falta jalón Tiene que estar un poquito más abierto Si ven ahí Chequen Chequen la línea esta Ahora vamos a... Si mira... Vamos a darle un jaloncito ahí arriba No... 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 So... la agarramos ahí quedó Ya quedo, lo pueden ver ya, ya nomas este golpecito de aca, nomas este de aca, la linea Ahí, esta marcando bien, ya no pega, pegaba, ya no pega, ya no pega, esta cerrando bien Ahí se mira todo al cien Ok, pues ya nomas lo que queda es reemplazar el pedazo que, el pedazo aquel Y, empezar a lijar para ya, repitar Y, empezar a limpieza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a cortar todo esto que nos sirve.